Querida gente, buen día, ¿cómo están? Nuevamente juntos aquí en la cocina, Cocinando con Pucho Hoy vamos a hacer una bondiola rellena Sencillita, espectacular, para comer fría o caliente Bueno gente, lo que nos va a hacer falta es Obviamente una bondiola Dos kilos y medio aproximadamente Después para rellenar 120 gramos de queso roquefort 100 gramos de aceituna negra cortada de andaditos 100 gramos de queso rallado parmesano Una plantita de cebolla verde Únicamente la parte verde Medio pimiento colgado Dos huevos duros Pesto a gusto Tres zanahorias ralladas Y 200 gramos de jamón cocido cortados en andaditos Bueno, vamos a comenzar a cocinar Para tres amigos míos del alma Gishi Medina, Walter Luna y Raúl Vila Compañeros del secundario que los quiero mucho Bueno gente, vamos a la parte más complicadita Si se quiere Les pido que no entren en pánico Para abrir la bondiolita Dejarla como una sábana Se le hace el tajito ahí, ven Y ahí vamos a empezar Despacito con otro cuchillo ya Las vamos a ir abriendo Paciencia El mundo no se cree en un solo día Así que hay que tener paciencia Hice un curso de croata Y mi más culo de croata Y mi más culo de croata Y mi más culo de su Manifestación A ningún héroe glorifico Con nadie me identifico Porque lamentablemente No me gusta la gente Y no No quiero ser igual A lo del comercial Y solo sé que lo que es moda Me incomoda Y no Aquí seguimos Por paciencia Como les digo No entré en pánico La seguimos abriendo A la bondiola Bueno gente Está abierta la bondiolita No la montré en crisis Gracias a Dios Así que Ahora va Lo primero Hoy voy a usar sal de campo El que no tiene sal de campo Le pones sal común No hay ningún problema Este más Con hierbas Aromatizadas Y ahora arrancamos con Primero La zanahoria Recuerden que tienen que dejar Los bordes Porque después hay que enrollar ¿No? Bien Un poquito de verdeo Aquí hacemos una Antes le ponemos Un poquitito más de sal Un poquito No, ¿eh? El queso parmesano Qué lindo eso Ya me da ganas de comer Vamos a ver Mira Flaco Vila Mira lo que es Bueno gente Ahora vamos a poner El pimiento colorado Prolijamente Como decía una vieja Vamos con la aceituna negra Esto es a base El chanchito Hay que resaltar Los sabores De la aceituna negra Resaltar El sabor Del ajo Y del queso Roquefort Ya le vamos a poner Bueno gente Esto lo vamos Apisonando Así apisonando Un poco con la mano Yo les digo algo Gente, ¿no? Si ponemos así Como está en una asadera Y lo metemos al horno Nadie se ve No hay Va a quedar muy rico Lo mismo Ahora le ponemos Un poquito de pesto Tómalo en cuenta Lo que les acabo de decir Sería como una bondiola La pizza Si se quiere Le ponemos un poquito De queso arriba Que se derrieta Una maravilla sería El roquefort Recuerden que Esto es lo que les realza El sabor al cerdo Y por último Los daditos Dejamos Chancho con chancho De ese minona Pero es rico Presión Va a quedar Bueno gente Por último Huevito cortado A la mitad Y por último El último toque De sal fina Sal fina, perdón De sal de carne Listo En la próxima La enrollamos Bueno gente querida Aquí viene la segunda parte De no entremos en pánico Enrollarlo Se complica un poquito Pero hay que tener paciencia Nada más Vamos a tratar de ir Despacito Acuérdense que esto No es un matambre Que es más sencillo Malito se va a caer No importa Listo Ahora tenemos Dos alternativas O la trenzamos O la cosemos Como la cocina Es para disfrutar Y no para sufrir La vamos a coser Que es más sencillo Bueno gente Para coser Y no sufrir Hay que ir a la ferretería Cualquiera Se compra Y los choriceros Se compran Una aguja para colchón Colchonera Que le dicen Y la vamos a enhebrar Y vamos a coser En las puntas De la bondiola Y los costados Bueno gente Aquí como ven Ya estamos cosiendo Se me acaba de enredar Vamos a enhebrar De nuevo Seguimos aquí Esto para que no salga Nada del relleno ¿Ven? Y aquí le vamos a hacer Un nudito En el mismo lugar Lo pasamos Y como mi tía Ia La costurera Le hacemos el nudito Eso me enseñó A ella cuando hacía Las camisas Lo saco Y lo cortamos Bueno gente Ya están las dos puntitas cocidas Ahora vamos al costadito Acuérdense siempre De la punta del hilo Hacerle un nudito Así para que haga tope Y un consejo Con suavidad Porque la carne se rompe Lo acabo de descubrir Y dijo uno ¿Ven? Despacito ahí ¿Ven? Y vamos Siempre yo soy cirujano Para cosas ¿Ves? Que lindo Mira acá allá Mira acá allá Cómo va quedando esto Tal vez a la vista Por ahí No gusta Pero después que se cocine Van a ver Qué cosa linda Que queda esto Bueno Hacemos el nudito Señoras y señores Esta es la bondiolita rellena ¿Ven? Esta es la famosa bondiola rellena Que después les voy a explicar Cómo se come fría Y cómo se come caliente Un poquito de sal Vamos a poner aquí arriba Un poquito nomás ¿Listo? Ya les explico cómo seguimos Walter querido Se terminó el pánico Ahora ya viene Todas cosas sencillas Vamos a agarrar papel aluminio Vamos a envolver la bondiola Y vamos a meter en el horno Por dos horas a dos horas y media A 180 grados Después se saca Se le pasa un poquitito Se le saca el aluminio Se le pasa un poquitito manteca Se la vuelve a meter en el horno Y ahí va a estar lista Bueno gente Como es grandecita la bondiola Vamos a emitir mitad El aluminio Esto es para que no se seque En el horno Porque va a estar dos horas Dos horas y media Y se seque Entonces La preservamos Y al último La doramos con mantequita Va a quedar espectacular Va a quedar Terminando ya Voy a preparar Que bondiola No se como va a estar Perfecto Y ahora Vamos a poner Y al horno Dos horas y media A 180 grados Bueno Vamos a pasar A dos horas y media Sacar Aquí está Opa Parece lindo Ahora lo que tenemos que hacer Es Un tenedor Uuuh Que belleza Como ver Si desarma A ver Oh Que cosa linda Ahora vamos a poner Un poquito De manteca Para que se termine De dorar Aquí tenemos Manteca derretida Lo agarro así Porque me está quemando La mano El horno ya está apagado Es fundamental saber Hay que apagar El horno Y ahora Con el horno apagado Vamos a meter Para que se dore La manteca De nuevo Y de ahí Vamos a seguir Ya no falta nada Para comer Ahí vamos Bueno gente Ya la mantequita La mantequita Ya dorado La bondiola Mira lo que es esto Vamos a sacar Uuuh Se desarma Vamos a sacar esto Se desarma Se desarma La verdad Que se desarma Y esto Lo vamos a pasar Ahora A un lugar Para prensarlo Y que se enfríe Bueno gente Aquí está la bonduelita Ya Está caliente Lo que hay que hacer Es ponerle algo arriba Para que se enfríe Y se ligue Aquí se le puede poner A ver Esto es una comida Muy casera Un ladrillo Aquí arriba Ven Para que haga presión Una olla con agua Es importante El tema de la olla con agua No es malo Yo tenía una morsa Una morsita De mi colegio Secundario Se lo pone arriba Bueno Cualquier cosa Que haga peso Se le pone ahí arriba Para que Se ligue Y cuando esté frío Nos vemos en un rato No más Gente Estamos terminando Esta es la parte Más Importante A ver Como es Vamos a cortar Uy Mira lo que es esto Vieja A ver Que belleza Que belleza Que belleza Bueno Aquí va El Miren Vamos a cortar Esta parte Esta parte Ponemos Plato frío De este lado Lechuga repollada Cebolla Y tomate Y si les gusta caliente Como me gusta a mi Va Un puer de papa Mixto Con calabacil O Acel Si se fijan Esto es una cosa Maravillosa Gente querida Les ha gustado Bueno Espero que comparten el video Y si tienen alguna inquietud Me la mandan Para que hagamos Guishi Walter Y Raul Es para ustedes Espero que Que Hagan Público esto Y bueno La próxima Nos estamos viendo Un beso grande Para todos